Música 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 Si uno aprende y se queda todo, no vuelve a haber más colleras. Hay que aprender, hacer las cosas. Hay que enseñar a la gente, porque hay mucha gente que está muy mal creado. Que no hay enseñadero, porque si uno les dice cesta, les dicen a uno ballesta. ¿Y cómo hace uno para enseñar? Música La destreza se la han dado a los años. Con la mirada fija en el mundillo, doña Leonora Herrera teje una trencilla. Pronto cumplirá 95 años. Música Y aquí no hay nada que le diga a usted dónde tiene que pisar. Aquí es tacto, oído y conocimiento. Tenemos que darle valor a la cultura y que no se pierde la cultura. Si no se pierde la cultura, no se pierde la nacionalidad panameña. Música Seferino Nieto, el titán de las Américas, no esconde su emoción de enseñar a los niños este difícil instrumento. Yo estoy muy contento con la niñez. Miren, el acordeón es comercial, el violín es sentimental. Pero hay más niños y niñas aprendiendo a tocar violín que acordeón. Música Ellos mantienen vivas sus raíces. Y lejos de retirarse, estos panameños están enseñando todo lo que saben para que no se pierda el folclor. Música Enseñó a sus hijas a confeccionar la pollera. Ella aún teje todos los días. Cuenta que ha tenido buenas y malas alumnas. Pero creen enseñar todo lo que saben. Y yo les enseño y les cobro la nariz. Hay que aprender para que sepan hacer las cosas. Y eso es bueno. Segunda la Irene. Por ejemplo, una niñita que estaba comenzando con la primera parte de Guarare. Tocame en Guarare. No, no, todavía no estamos en Guarare. Estamos todavía pasando aquí por la Villa de los Santos. Ahora vamos a la otra parte para llegar al cruce de Sabana Grande. Ok, vamos a dar de lo que Dios nos dio. Es ese don de ser músico, de aprender. Vamos a traspasarlo para que quede para la posteridad. Ellos nos están dejando una herencia cultural incalculable que permanecerá a través del tiempo. Música Música Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Música ¿Por qué no esperaste? Adonai Te sigo queriendo Música 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 ¡Hueva, hueva! Música Música